Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo otro haul que sé que os gustaron un montón Y además hoy he conseguido no acumular mucha ropa Así que yo creo que será cortito, así que lo he conseguido Y bueno aprovecho también para los que acabéis de unirnos a este canal O sea el primer vídeo que veáis o que os perdisteis el último Que por cierto os lo dejo por aquí arriba Me ha abierto un canal de vlogs hace muy poquito, hace un par de semanas o así Así que si os gustan los vlogs o queréis pasaros por allí A golesmear y ver que tal Pues os animo, os lo dejo por aquí arriba y también lo tenéis en la cajita de info Y me haría un montón de ilusión que os suscribierais también Para ver así que os gustan y estar todos conectados en los dos canales Además no olvidéis de suscribiros a este canal para no perderos ningún vídeo Que tengo muchas ideas guays para hacer próximamente Y os dejo también mis redes sociales por las que podéis seguirme Y además allí pues cuelgo fotos de sitios guays a los que voy O sobre todo looks con prendas que me gustan Y que sobre todo pues enseño por aquí por el haul Así que nada ya no me enrollo más y empezamos Bueno lo primero de todo es este top, esta blusita de lino De color blanco y que además lleva todos estos botoncitos en marrón De forma en diagonal En el lateral Y bueno esto es de la sección de Zara Niños Porque yo he de confesar que muchas veces me paso por ahí O trasteo por la web de Zara Niños también Porque a veces pues hay prendas que de la talla 13-14 me vienen bien Y oye pues más baratito Y aparte diferente porque son prendas también que en adulto pues no hay Y me gustó un montón esta blusita que queda súper chula Y muy fresquita era para verano Y llevo la talla 13-14 Y creo que me costó unos 20 euros o así De todas formas todos los links a las prendas ya sabéis que os lo dejo en la cajita de info Y que además lo tenéis etiquetado en mi 21 buttons Que también tenéis el acceso directo, el link a mi perfil Abajo en la cajita de info Ahí ya siempre os digo que cuando voy subiendo las fotos que subo a Instagram Con las prendas etiquetadas que están todavía disponibles online Y además también en 21 buttons cuando veáis que de repente hay como varias prendas así seguidas Que no están, que subo directamente con la foto de la web Que no es que salga yo con un look Es porque habré hecho un pedidillo Entonces ya lo dejo ahí todo etiquetado Para que luego ya cuando vaya a subir looks con las prendas Tenga ya las prendas subidas Entonces ahí también podéis un poco haceros una idea Así que bueno, todo, todo, todo os lo voy a dejar etiquetado Etiquetado no En la cajita de info, ¿vale? Esta blusita por aquí Vale Lo siguiente, os voy a enseñar todo lo que me cogí de Zara Kids Y así ya lo hacemos todo junto Me cogí también este vestido Bueno, es un pichi más bien De rayitas en verde y blanco Que lleva aquí dos corchetes por este lado Y dos corchetes al otro Y luego hace lo que es la faldita No lleva bolsillos ni nada Y es de tirante así finito Y la verdad que queda súper chulo Con una camiseta blanca de manga corta debajo O un top de crochet o algo así Queda muy guay Con zapatillas, con alpargatas, con lo que queráis Y yo me cogí la talla 13-14 Y cuesta 18 euros Súper bien Vale, ¿qué más? ¿Qué más de Zara Niños? Esto Este pantalón Que también cuando lo vi Súper chulo Es como de tejido de toalla Digamos De algodón en blanco Lleva aquí la cuerdecita Es elástico Y es muy ancho Súper, súper cómodo Porque es como llevar un pantalón de chándal Y luego por detrás Lleva dos bolsillos En la parte del culete Me cogí la talla 13-14 también Y cuestan 18 euros Muy guays Aunque creo que La tela es bastante gordita Porque ya os digo que es de tejido de este de toalla Y aquí en Valencia lo que pasa Es que pasamos del invierno Al verano entrictamente O sea, la primavera es como Tenemos dos días de primavera Porque hemos pasado de ir Con saquetas Jerseys Manga larga Ahora ya ir con tirantes Como estoy yo ahora Y asándome de calor Así que no sé yo Si lo voy a poder utilizar mucho tiempo Porque yo creo que esto Me va a dar bastante calor Pero bueno Está muy guay Y de Zara Kids Ya lo último Es este bolso Que es súper chulo Es como Es una cesta De mimbre En color mostaza Y lleva Lo que es la cuerda Para colgar O si me lo puedes llevar también De mano Con la gasa Ya veis Ya veis que es un tamaño Pues medio Ni muy pequeño Ni muy grande Y cuesta 20 euros Y todo esto ya es Lo de Zara Kids Luego ya Pasamos a Zara Lo siguiente que me pedí Es este vestido Chulísimo Que tengo unas ganas De estrenarlo Todavía ni siquiera Me lo he probado O sea Me lo voy a probar ahora Con vosotros en directo Siempre hay alguna prenda Que no me he probado Y lo hago por primera vez Cuando grabo el haul O sea que Esto es primicia primicia Bueno pues este vestido Blanco Es corto De tirantes Que lleva aquí Los lacitos Para atar Todo 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 Con botones Hasta el final El botón así En color Marroncito Y veis Como de nácar Y luego Como veis El tejido Es calado Con la florecita Esta Pero lleva forro Que por fin Algo con forro Han hecho un Zara Y por detrás La parte esta Es elástica Para adaptarse Un poco mejor Yo me coge la talla S Y cuesta 30 euros Pero ahora que lo veo Un vestido de estos Que te vas a poner Un montón en verano Que va con todo Con zapatillas Alpargatas Cuñas El típico que dices Ay no sé qué ponerme Me lo pongo Y ya está Y ya vas Y ya vas súper bien Así que Yo creo que un acierto Luego estos shorts Que estoy deseando también Ponérmelos Porque me parecen súper guays Tenía ganas de una prenda así De leopardo Y son estos shorts Estos pantalones cortos De estampado de leopardo Llevan arriba goma Y aparte llevan este cinturón Propio Para hacer el lazo Pero que también se le puede quitar Y ponerle tu otro O ponerlo directamente Sin cinturón Lleva dos bolsillos A cada lado Y yo me cogí la talla S Y valen 26 euros Y la verdad que me parece súper chulo Es para ponértelo con un top blanco Con uno negro De tirantes No sé Me parece también Que es lo típico Que es súper cómodo Y que ya te cambia Y te da otro aire Al look Me parece muy guay Lo siguiente de Zara Son estos pantalones vaqueros Son Manfit Como los típicos Que me estoy cogiendo yo Así por últimamente En color súper clarito Va a quedar muy muy clarito ¿Veis? Y todo lo que es El tejido de Cosido, ¿no? El bordado este Digamos es en color amarillo Mostaza Yo me cogí la talla 36 Y cuestan 26 euros Vale, de Zara ya lo último que me cogí Es este vestido que llevo Que ahora os lo enseñaré Pero bueno Para que os hagáis un poco la idea Es así Es tejido también como rústico ¿No? De toalla Los botones O sea Son falsos digamos No se pueden desabrochar Son botones súper grandes El vestido es midi Llega hasta la rodilla Ya veis que el Este es ancho El tirante Y el escote es en pico Tanto por delante Como por detrás Súper chulo Lo tengo hace nada Y ya me lo he puesto Como tres o cuatro veces O sea que es el típico vestido Que lo voy a usar un montón Y además Cuesta 20 euros O sea que está súper súper Bien Luego me cogí Que esto en el canal de vlog Si queréis lo Os lo grabé No sé si ya estaba Ya estará publicado O no el vídeo Pero si no Lo vais a ver Me compré Estas cuñas Alpargatas En Carrefour Porque yo lo que os cuento Es eso Llevar un poquito de cuña Pero no mucha Porque a mí No me gusta mucho El tacón Ya sabéis que casi siempre voy plana Y así llevo un poquito de cuña Estaban también en color negro Y en color camel Pero bueno Me la escogí verde militar Porque no tengo ningún calzado Así de este color Y creo que va muy guay Para verano Y me costaron 10 euros Os he imaginado Súper barato Y lo que os contaba en el vlog Que yo cuando era pequeña Iba a comprar a veces A Carrefour con mi madre Pues siempre nos pasábamos por ahí La verdad claro Pues me encantaban Todos los zapatos que había También es cierto Y cuando eres más pequeña Pues todos los zapatos de mayores Como que te parecen súper guays Pero es cierto Que hacía años Que no me pasaba por allí Y justo nos pasamos un día Marcos y yo Cuando Cuando íbamos a hacer la compra Y nos gustaron Bastantes calzados Hay menorquinas súper chulas Con plataforma Sin plataforma De color plateado Blanco O sea hay zapatos muy chulos Además de piel O sea que están hechos en España Y son de buena calidad Y el precio está súper súper bien Así que yo os recomiendo Que os paséis Porque yo Para mí fue un descubrimiento Y ahora cada vez que voy a Carrefour Me paso por ahí Para ver si ha llegado algo guay Y ya lo último Ya habéis visto Que corto ha sido el vlog ¿No? El vlog digo yo Como estoy Lo corto que ha sido el haul este ¿No? Bueno No os podréis quejar Estoy aprendiendo O me estoy reprimiendo Más bien Esta falda Que ya la he subido A Instagram Y que la verdad Que os ha encantado a todas A mí me enamoro Cuando lo vi En el escaparate De la tienda Pero que por cierto La primera vez que la vi La vi en un escaparate De un H&M Pero luego dentro No estaba en la tienda O sea la llevaba en el maniquí Y ya está Y en la web No está De hecho todavía A día de hoy no está Por eso no os lo he podido etiquetar En mi 21 Buttons Por si entráis a verlo Que no está etiquetado todavía Estoy ahí a loro Todos los días Para ver cuando la etiquetan Y Pasé a otro H&M Y por casualidad Sí que estaba Entonces me la pillé Es súper chula Es que no me llegáis Que no es bonita Es espectacular Los colores El estampado La caída que tiene El tejido Es que es súper bonito Súper bueno Todo abotonado también Con estos botoncitos Así en color Nácar Plateado Blanco No sé Y hasta el final Este estampado Así súper colorido De flores De talla alto Yo me cogí La talla 34 Lo malo de esta falda Que cuesta 40 euros Yo también me quedé así De aluciflipando Como digo yo Cuando vi el precio O sea siempre me tiene que gustar De toda la colección La prenda más cara Así que nada Esa es la única pega Que son 40 euros Y para una falda La verdad que Jolín Se han flipado un poquito Pero bueno Es que me encantó Me gusta mucho 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 Y nada Esto ha sido todo por hoy Ya habéis visto que hoy he cumplido Que es un súper vídeo Corto Corto De los que hacía mil años Que no subía La verdad Y nada Que espero que os haya gustado un montón Que como siempre ya sabéis Os dejo etiquetado Las prendas En mi tuente One Buttons Y en la cajita de info También os dejo todos los links No olvidéis de suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Os animo a que os paséis por mi otro canal de vlogs Y nos vemos en el próximo vídeo